Me gustaría dejar claro varias cosas. Aunque es un tema bastante feo del que a nadie le gusta hablar, nosotros no vamos a dejar de hablar hasta que esto se solucione o por lo menos mejore. Que no tenemos nada, por supuesto, en contra de los perros, por si lo pudiera parecer, ni contra sus propietarios. Creo que estos fantásticos animales de compañía pueden convivir con todos nosotros fenomenalmente bien y no molestarnos los unos a los otros siempre que los dueños respeten unos mínimos. Que esto no es ninguna campaña publicitaria, simplemente intentar concienciar a los dueños de los perros del respeto a los demás, simplemente recordándoles sus derechos y sus obligaciones. Lo que se va a distribuir es un resumen de la ordenanza de tenencia de animales, concretamente el artículo 14, donde especifica las obligaciones y las sanciones que conlleva el no cumplimiento de esas obligaciones. Lo que se pretende, quiero aclarar también, no es sancionar, sino absolutamente todo lo contrario. Porque si evitamos sancionar, significará que tenemos una ciudad mucho más limpia. Y me gustaría llamar la atención sobre dos colectivos que sufren especialmente los efectos de los excrementos de los perros abandonados por toda la ciudad. Porque no olvidemos que, además de que es algo que sufrimos todos los ciudadanos, es algo que estos dos colectivos, como digo, sufren especialmente, que son los trabajadores de la limpieza y los trabajadores de los jardines que se tienen que enfrentar día a día, todos los días, al realizar su trabajo con estos restos indeseables. Porque, como ejemplo, simplemente imaginaros cuando los trabajadores de los jardines limpian las zonas verdes o desbrozan con esas máquinas, pues imaginaros lo que todos los días cubren sus cuerpos, además del césped. Yo quiero pasar a leeros lo que vamos a distribuir, que es un resumen, como digo, del artículo 14 de la ordenanza de tenencia de animales. Y, bueno, ahora lo voy a pasar para que tengáis todo el texto, simplemente resumir. Queda prohibido dejar las deposiciones fecales de los perros y gatos en las vías públicas, parques, jardines, parterres y demás zonas de uso público. Queda expresamente prohibido que los perros y demás animales accedan a la zona de juego infantil de las plazas y parques del municipio. Los propietarios de perros y gatos son responsables de recoger convenientemente, mediante recipientes plásticos o de otro material, los excrementos, y depositarlos o bien en bolsas de basura domiciliaria o en contenedores. Los propietarios de tenedores de perros, cuando deambulen con los mismos por la calle, deberán de portar una bolsa de plástico o recipiente impermeable similar. Y, simplemente, que tal infracción tipificada como grave puede conllevar una sanción pecunaria de 451 euros hasta 600. Este documento que vamos a distribuir, además, se han hecho, quiero deciros, las otras actuaciones que se han hecho que forman parte de la campaña. Se han hecho cuñas de radio. El alcalde ha realizado un edicto, más o menos, en estos términos. Se han realizado reuniones de coordinación con la policía para que ellos denuncien, porque hay que recordar que, si ellos no denuncian el área de medioambiente, no pueden sancionar. Y, muy importante, una colaboración especial con la FLAVE, que, en cuanto hablamos del tema, ellos se ofrecieron para hacerlo, lo cual le agradezco, porque van a distribuirlo a través de las asociaciones de vecinos. Y las asociaciones de vecinos que no pertenezcan a la FLAVE, pues lo vamos a hacer nosotros directamente con ellos. También vamos a poner unos carteles en todos los parques, resumiendo estas instrucciones. E invitamos al resto de colectivos a que nos hagan sus propuestas también, para que colaboren con nosotros siempre en este sentido. Quiero recordar dos cosas importantes que no aparecen aquí, porque no podíamos meter todo, pero que son muy importantes. Que es que los parques, los perros, no pueden acceder a las zonas de juegos infantiles ni a las zonas verdes. Y siempre tienen que ir atados con correa, siempre, en los parques y en el resto de la ciudad. Y que no pueden circular por la playa nunca, ningún momento, de ninguna hora, de ningún día, de ninguna estación. Lo digo porque a veces, cuando se les sanciona las alegaciones que presentan los dueños, que era muy temprano o era invierno, en ningún caso nunca pueden ir los perros por la playa. Está aquí Pepe Rodríguez con nosotros, como representante de la FLAVE, porque, como digo, le hemos invitado, creo que tiene que estar aquí, porque va a colaborar con nosotros y es una colaboración muy importante que el ayuntamiento le agradece. Y creo que también, quizá en esta ocasión, Pepe puede dar su opinión, a lo mejor, en representación de esos trabajadores también. Quizá puede tener esa doble vertiente hoy, porque justo los trabajadores que él representa son los más afectados por eso. En lo que va a hacer la campaña en sí, que no es más que recordar que hay una ordenanza ahí que se va a someter a un mínimo cumplimiento de la misma, en vista de que el civismo parece ser que no ha conseguido encauzar, porque desde la FLAVE hemos nosotros, en más de una ocasión ya, incidido con campaña de civismo hacia los dueños de los perros, fundamentalmente, que de alguna forma u de otra, bueno, pues ya no en este caso en concreto, que hemos hablado de los trabajadores de jardines, que ahora me pararé un poquito más detenidamente en este tema, sino en sí, en lo que es, pues, la mucha acera de nuestra ciudad y muchos sitios claves donde, bueno, pues se ve que no, que campan por su ansa, que van con los animales y si, pues, llega el momento de que tienen que hacer estas necesidades, cuando la hacen, miran para los lados a ver si hay alguien que lo está viendo, ¿no?, y creo que es algo que es penoso que al final se tenga que aplicar una ordenanza en la cual, bueno, pues, llega una sanción determinada, pero es algo que nosotros, lógicamente, a partir de que hacemos esta campaña y vamos a colaborar con todas las que haya, incluida esta, pedimos que, lógicamente, se haga, puesto de que el tema, aunque parezca que no es importante, es muy importante y en algunos casos, como el de los trabajadores, es hasta muy grave, ¿no?, la situación en la que se ven ellos en mi cura de esta ocasión, ¿no? Y yo quiero decir que los trabajadores, pues, el hecho de que tengan que trabajar, bueno, pues, sobre todo con los cortafilos y con la, esto cegando, lo que es el césped, zonas habituales donde se llevan los dueños de los perros, a los perros para que hagan sus necesidades, pues, ellos están padeciendo el exo de que, como tú has dicho antes, pues, al final se pongan como se ponen con estos excrementos, pues, un riesgo de contagio bastante elevado. Este tema lo tenemos nosotros incluso tratando con la empresa en la evaluación de riesgos, pero entendemos que la mejor prevención que se le puede hacer a los trabajadores de este riesgo de contagio es que, desde luego, los dueños, bueno, primero de una forma civilizada y concienciada dejen de llevar a sus mascotas a estos sitios para que hagan sus necesidades y, si no, bueno, pues, aplicando la ordenanza. Entendemos que no hay otro remedio y la FLAVE, en este caso, va a colaborar al 100%, ha colaborado siempre en todo tipo de campañas, pero en esta entendemos que hay que hacerlo, puesto de que esto nos va a llevar a una ciudad más limpia.